Amigos, ¿cómo estamos? Esta vez vamos a analizar a un jugador realmente importante, me parece que es el futuro de Guatemala, un jugador que está saliendo del caparazón, que está haciéndose un nombre en el Guastatoya, un jugador que últimamente ha dado mucho de qué hablar, no solo por algún tema de escritorio de los dueños de los equipos, sino que ha sido una revelación en el campeonato guatemalteco de fútbol. Estoy hablando de Anderson Ortiz, Anderson Ortiz es un jugador que está irrumpiendo en el fútbol de Guatemala, un jugador realmente habilidoso, que realmente te deja sorprendido el nivel de encaramiento, el nivel de dribbling, el nivel de esa gambeta que tiene. Es un jugador con un cambio de ritmo impresionante y que no es ninguna sorpresa si se le puede estar asociando con algún club de Costa Rica o inclusive de Uruguay para que sea fichado en el futuro próximo. Este jugador, Anderson Ortiz, tiene 19 años, muy muy joven señores, este año va a cumplir 20 en noviembre, podemos decir que es una grata sorpresa para el fútbol guatemalteco, tener jugadores tan jóvenes que están haciéndose de un nombre en el fútbol de Guatemala. Antes de continuar con el video señores, me gustaría mandarle un saludo a Eric, Eric Ordóñez, saludos hermano, saludos a tus hijos Keylor, Aldo y Jacqueline Ordóñez, de quien hace algunos días Eric me puso en los comentarios si le podía saludar a él y a su familia y obviamente, claro, un saludo. Si ustedes también quieren que les salude, hermanos, ya saben que con todo gusto les saludo en los videos. Simplemente es una muestra de que este canal, señores, es de todos, este canal es una comunidad de amigos, compañeros, ya me han mostrado su cariño desde que empecé a hacer estos videos y no me queda nada más que mandarles muchos saludos a la gente que ellos son miembros de este canal. Muchas gracias porque sin ustedes creo que esto no será posible y si ustedes son nuevos en el canal y ven este video por primera vez, suscríbanse amigos, bienvenidos a este canal, obviamente les voy a estar trayendo información constantemente del fútbol guatemalteco, mexicano e internacional. Bueno amigos, este cara al video, el jugador guatemalteco Anderson Ortiz, que juega de extremo, puede jugarte ya sea por las bandas, o pueden ser de adentro para afuera, de afuera para adentro, es un mediocampista mixto ofensivo, también si hay algo que resaltar de este jugador, realmente me sorprendió de Anderson, es sus labores defensivas, este jugador también tiene muchas labores defensivas, o sea, es un jugador muy completo, o sea, no me sorprende que el fútbol, los uruguayos se hayan fijado en él. Bueno, señores, lo de Costa Rica, para ser honestos, existe un rumor que algún equipo de Costa Rica lo estaba buscando, a mí no se me hace, no me sorprende, o sea, yo no me iría al fútbol de Costa Rica, ni al Zapriza, ni al Ajualense, ni al Herediano, prefiero irme al municipal o a comunicaciones, porque es el mismo fútbol de Centroamérica, es la misma inercia, la misma ideología, si realmente un jugador quiere progresar, ¿por qué no irse al Uruguay, a la República Oriental del Uruguay? Ahí, obviamente, tienes titanes del fútbol sudamericano, el nacional, multicampeón de Uruguay, o el Peñarón, multicampeón de la Copa Libertadores de América. ¿Y por qué no te quedas un tiempo en Uruguay? Y a lo mejor puedes fichar por estos clubes históricos del fútbol, no solamente en sudamericano, sino mundial, el Peñarón y el nacional, jugadores que han salido ahí, Diego Lugano, Luis Suárez, el China Recova, titanes del fútbol mundial han salido de ahí, el fútbol de Uruguay es un fútbol hermoso, es un fútbol muy competitivo, es un fútbol aguerrido, fútbol que no te concede ni un centímetro, y creo que el aprendizaje que este jugador va a obtener ahí, va a ser enorme. Anderson, si hay alguna controversia que se me hace muy interesante, es, digamos, lo que tiene este jugador con su directiva. Al parecer la directiva del Guastatoya trata de sacar el mayor capital posible de este jugador, este jugador ahorita se encuentra lesionado, lleva un tiempo lesionado, y creo que no está bien que la directiva de un club le esté tratando de truncar la carrera a un jugador tan joven. Y es que, señores, tiene 19 años, o sea, a este jugador claramente se le ve que la liga guatemalteca le queda chica, o sea, este jugador tiene que irse a una liga más competitiva. Me recuerda a Santís, pero siento que Anderson Ortiz es un jugador más vertical, o sea, que va, 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 o sea, toma la pelota y su velocidad es brutal. Me recuerda mucho, obviamente, guardando las comparaciones y guardando las diferencias, al Chucky Lozano. El Chucky Lozano agarra la pelota y a ver si lo agarras. Este jugador es muy completo, me impresiona, creo que si lo comparamos con Oscar Santís, también otro jugador más joven, creo que veo más completo a Anderson Ortiz, ya dependiendo de tus gustos, de lo que tú quieras, de tu juego, pero este jugador lo veo un poquito más completo en tanto labores defensivas como en cambio de ritmo. Tiene un cambio de ritmo que de repente le quieres entrar y ya se fue, ya lleva tres metros de recorrido, o sea, un cambio de ritmo brutal. Creo que no por nada lo están buscando en Uruguay. Este es el fútbol, el fútbol del, ahora sí que del barrio, del Llano, el fútbol del potrero, el fútbol de, de, al estilo uruguayo, sudamericano. No me recuerda mucho a lo que se juega en Argentina, en Uruguay. Así, un fútbol tipo tango, ¿no? Tipo pausado y de repente te quiebra la cintura. Esto en Sudamérica, señores, es el pan de cada día. O sea, no me sorprende ver un jugador así. Sí me sorprende verlo en Guatemala, ¿no? Porque dices, bueno, Guatemala usualmente es un fútbol más distinto, pero tener jugadores así es, es grato ver que el nivel de Guatemala está ahí y que hay jugadores importantísimos que están surgiendo. Y repito, la, la única forma en la que igual este jugador puede crecer es que se vaya a Sudamérica, a la MLS o a Europa, ¿no? O sea, Costa Rica sí, hay interés de Costa Rica, pero repito, prefiero irme a Municipal o a Los Rojos, a Municipal o a Comunicaciones antes de irme a Costa Rica, porque viene siendo lo mismo el herediano. ¿Qué te va a traer el herediano, el Zapriza? O sea, digo, Costa Rica ni calificaron a las Olimpiadas. O sea, la selección de Costa Rica ya no es lo mismo que era hace unos ocho años, cuatro años, ya no calificaron a las Olimpiadas, no calificaron a los Olímpicos. Honduras sigue calificando, México sigue calificando y Costa Rica se está quedando atrás. Si Anderson piensa progresar, creo que Uruguay es el destino, Uruguay es el lugar donde él debe de ir. Obviamente, miren, en cuanto a la cuestión de la problemática que tiene con su directiva, obviamente el jugador está lesionado. Primero debe de recuperarse. Una vez se recupera, él puede mismo plantarse ante el club y decir, quiero mi pase, dame mi pase, yo no quiero estar acá. Él mismo puede perder su pase FIFA, le dan su pase, su carta de libertad, y se puede ir a negociar con el quien quiera. O sea, que él tiene el sartén por el mango. O sea, él es el dueño de su destino. El club, por más que quiera sacarle dinero, por más que quiera venderlo, no. Ya las leyes se han cambiado, el fútbol ya es un poquito más democrático, si se puede decir entre comillas, en el sentido de que el jugador maneja su propio destino. Ya no era como antes que el jugador básicamente era como un saco de papas que lo podía estar removiendo y no. Ahora el futbolista tiene su destino. Él mismo puede perder su carta de libertad y puede irse a cualquier equipo. Pero primero tiene que estar saludable para que el club lo contrate y después ya mover su siguiente paso. Me puse a investigar, señores, obviamente aquí también es un canal de información, me puse a investigar en lo que pasó con Uruguay. Y creo que es más viable que Anderson Ortiz termine en Uruguay. Porque obviamente la liga de Uruguay no ha empezado debido al COVID. Ha habido muchos casos de contagio del virus allá en el Uruguay. Y en Uruguay pues ahorita la liga está parada. No ha comenzado. Lleva un tiempo en off. Cuando la situación mejore, obviamente va a ser probable ver a Uruguay. El fútbol uruguayo ya en acción. Ahorita en Uruguay están entrando en otoño, ya van a entrar en invierno. Y pues es complicado. Es complicado por lo del virus, porque mucha gente se enferma. Y es complicado ahorita. Si te vas a Uruguay, obviamente no puedes investigar qué clubes lo pueden contratar. Pero miren señores, el Liverpool de Uruguay, que hizo mayores puntos. Es un club interesantísimo. El Peñarol, ni se diga. Mayor número de Copas Libertadores en Uruguay. El Nacional igual. Muchas Copas Libertadores de América. Grandísimos jugadores como Luis Suárez. El Chino Recova han salido del Nacional. Puede irse también al Rave Play de Uruguay. Un club interesantísimo. Puede irse también al Danubio. El Danubio es un club donde han salido bastantes jugadores. De ahí salió Federico Valverde, Neri Castillo. El Danubio es un club interesantísimo. Un histórico de Uruguay. El de Persona Sporting. También se puede el de Persona Sporting. Repito, el de Persona Sporting también de Uruguay. Creo que de ahí salió el Arambaru, el uruguayo. Es su paisano. En el de Persona Sporting también puede entrar a tener algún que otro minuto. Eso creo que me hace los clubes más con nivel. Con un nivel donde él puede aprender. En esos clubes son los... Obviamente el Peñarol y el Nacional son los clubes que realmente tienen más prestigio. Pero si vas a un de Persona Sporting. Si vas a un Danubio. Si vas a un River Plate. Pues ahí esos tres equipos se basan los equipos donde él más puede aprender. Equipos también que son de media tabla con algún que otro prestigio. Los demás equipos también. El Phoenix, el Boston River, el Blasca Colonia. Sí son buenos. Pero esos, repito, lo que es el de Persona Sporting, el Danubio, el River Plate, el Liverpool. Pues esos equipos se me hacen los destinos más sensatos para Anderson Ortiz. Ahorita lamentablemente no podemos ver lo mejor de este jugador ya que está lesionado. Pero tiene un futuro brillante. Me gustaría verlo en Uruguay, en Sudamérica o en la MLS. Pero más que nada en Sudamérica. Para que el nombre del fútbol guatemalteco crezca. Si ya tienes a un embajador ahí en Perú como Gordillo. ¿Por qué no tener a Anderson Ortiz en Uruguay? Para que estén dando lata y estén haciendo que el fútbol de Guatemala crezca. Se ha respetado y la gente lo tengan en consideración. Y le tengan respeto a este fútbol que es un fútbol brillante. Amigos, me gustaría saber qué otros jugadores quieren que yo aquí investigue. Que yo les presente esta sección de presentarles jugadores y opinar acerca de esos jugadores. Ya la había dejado. Porque vi el partido de las eliminatorias contra Cuba y me decepcioné. Tanto abogué por estos jugadores. Tanto hablé de estos jugadores y al final me quedaron decepcionando. Pero obviamente ya ahorita estamos en tiempos distintos. Ya el enojo se me pasó. Y si quieren que ustedes yo mencione algún... Que hagan un video acerca de un jugador que a ustedes les interesa saber qué opino. O un jugador que dicen, wow, este jugador puede ser la gran promesa. O este jugador está desinteresante. Investígalo, chécalo. Nos puedes hablar de él con todo gusto. Nada más déjenme el nombre del jugador. Yo con todo gusto les traigo información. Si puedo recolectar algún que otro dato interesante, se los haré llegar en los videos. Amigos, quiero saber su opinión. Déjenme qué opinan de este jugador, de Anderson Ortiz. Un jugador increíble. Un jugador del Huasta Toya que poco tiempo va a quedar ahí. Yo creo que este año no tarda en salir. Primero que se recupere. Mucha salud para Anderson. Y esperemos que el futuro de este jugador sea brillantísimo para el bien de Guatemala. Y para el bien del, obviamente. Amigos, nos vemos en el próximo video. Un saludo.